Nos dice Pablo, ¿en quién pensaste primero al ver que cogías la medalla? Bueno, lo primero la verdad que fue familia, amigos, el entrenador que hemos tenido durante tantos años Israel Planas que falleció el año pasado después de conseguir esas dos medallas y también pues como no en un amigo mío que hace ya, va a hacer en dos días, tres años que falleció que era como un hermano mayor, que era de las personas que siempre estaban ahí, siempre me apoyaban en los momentos malos y pensé pues en toda esa gente que sobre todo está en los momentos malos cuando tienes esos bajones, cuando te lesionas y te caes y se te viene todo encima que parece que no vas a salir y es esa gente que te apoya en esos momentos y te ayuda a levantarte los que se te pasan por la cabeza. Lo has dicho en muchas entrevistas, la importancia de Israel Planas, vuestro entrenador que falleció, decía justo después del Mundial de Israel Nevada, y cómo intentaba inculcaros esa filosofía de guerreros y decías de no perder nunca la esperanza de llegar hasta el final y decir, mira, lo he dado todo. Creo que un poco de eso se vio en la final, bueno, en cada carrera de tu participación olímpica. Sí, a ver, Israel Planas venía de un mundo donde siempre todo el deporte que había en su familia era relacionado con la pelea, ¿no? Desde karate, ya al final pues también practicaba MMA, también estaba metido en cosas de Krav Maga, de defensa personal, entonces viene un poco del mundo ese de la pelea en el cual si no entrenas te subes al ring y te parten la cara literalmente, ¿no? Entonces nos enseñó un poquito esa filosofía porque en nuestro deporte si no entrenas, te metes en el circuito, lo único que pasa es que no ganas. Entonces esa filosofía de peleador de luchar en cada momento. ¡Gracias!